... Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme Al número de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacían ¿Cuándo? Todos los días Puede tomar asiento Aquí vemos la historia de Job Cuando uno habla de Job Siempre piensa inmediatamente en Un hombre que sufrió ¿Estamos de acuerdo? Siempre pensamos eso En un hombre que sufrió desmedidamente Pero más allá de eso No podemos ignorar Que además del sufrimiento Hay otras características de Job Que no podemos ignorarlas Son vitales Por ejemplo Era un hombre temeroso de Dios Era un hombre apartado del mal Era un hombre con una familia A quien él cuidaba espiritualmente Obviamente la pregunta clave es Bueno y si era así ¿Por qué le pasó lo que le pasó? La Biblia relata el porqué Y relata las circunstancias En términos de circunstancias reales Es decir No circunstancias espirituales Sino humanas Terrenales A él le vino lo que siempre temía Eso lo describe él después En sus alegatos Él siempre temía Que su familia se le descuartizara Y lo que él temía Eso le vino Por eso ten cuidado A lo que tú le temes Que puede ser la razón Por la que el diablo Está atacando tu vida Los temores le dicen al diablo Por dónde atacar Por eso cuídate de los temores Este hombre tenía un gran temor A que su familia se desestabilizara Y sabe lo perdió todo Aunque él se levantaba de mañana Y hacía lo único que sabía hacer ¿Por qué sabía hacer esto? Porque en aquel entonces Hay que aclarar que el libro de Job Es el más antiguo de la Biblia Es más antiguo que el Génesis El Génesis habla del principio Pero el libro de Job Fue escrito antes Era una época patriarcal Se dice que Job Pudo ser contemporáneo con Abraham Este hombre no tenía ni Biblia Ni tenía pastores Ni tenía nadie que le enseñara Pero hacía algo Que había aprendido Por tradición oral Y era que Dios Cuando el hombre falló Derramó sangre Él se levantaba todos los días Y decía ¿Qué tal que mis hijos Hayan blasfemado? Dice en sus corazones O sea que él les había enseñado A hablar bien Él les había enseñado A comportarse bien Él les había enseñado Lo que era la ética y la moral Pero él decía ¿Qué tal que en los corazones fallen? Y derramaba sangre de animales Ya en la carta a los hebreos Vemos que la sangre De los machos cabríos No perdona los pecados Simplemente los tapaba Pero nosotros tenemos hoy El amparo de una sangre mayor Que la de los machos cabríos Hoy nosotros tenemos El amparo de la sangre de Cristo Que habla mejor Que la de los machos cabríos Y eso nos asegura Estabilidad para nuestras generaciones ¿Estamos de acuerdo? Eso para romper Cualquier vestigio en tu mente Que el diablo te ponga Y le dice Bueno le pasó a Job Me puede pasar a mí No te tiene por qué pasar a ti Porque una sangre superior A la que derramaba Job Fue derramada por ti En la cruz del Calvario La sangre de Jesús ¿Estamos de acuerdo? Ok Pero lo que verdaderamente Nos interesa hoy En este trabajo Que haremos de esta escuela de oración Es enfocarnos en la responsabilidad Que Job desarrolló por sus hijos Pero hay algo importante Al principio Las características que la Biblia Le da a Job Son estas Dice que era un hombre Oiga como lo describe Perfecto Es una palabra muy grandota Decir que alguien es perfecto Es porque Era muy Muy claro en sus decisiones Y nadie tenía nada que reprocharle Dice que era Recto Eso habla de una conducta Que no se le adiaba a ningún lado Habla de temeroso de Dios Un profundo respeto a Dios Y además apartado del mal El tipo le tenía asco A todo lo que era malo Con esas características Créame que tenía todo Para ser feliz Y para nunca sufrir Pero sufrió Sufrió porque Satanás Ve la estabilidad de él Y sabe que él tiene un gran miedo Y va a atentar a Dios Más que atentar a Job Porque es donde Dios Que se origina el problema Y entonces consigue El permiso para tocarle En las áreas en que él temía Esta actitud de Job De orar por sus hijos Porque era lo que hacía Llevaba un cordero Todos los días Por cada hijo Y tenía 10 Ahora no tenía platica El muchachito Ya vieron las riquezas Que tenía Y todos los días Sacrificaba 10 animales Era un rico Era un tipo millonario Por la mañana se levantaba Y antes de irse a trabajar A contar cuántas vacas tenía Decía fórmeme Ahí 10 animalitos Y comiense Ayúdeme Derramaba 10 animales Padre para ti Para que me cuides Mis hijos Hoy no necesitamos hacer eso La sangre de Cristo Está sobre nuestros hijos Y por eso cuando levantamos En las mañanas Lo primero que hacemos Es orar Y cuando oramos Ustedes habrán notado Que lo primero que yo hago Es ampararme En la sangre de Jesús Para poder subir Hasta el trono de la gracia Eso es lo primero que tú haces Reclama esa sangre En esa sangre hay victoria En esa sangre hay protección Para ti Alguien dígame Ok Job Es un hombre Al que la vida le cambió Por varias razones Lo primero que le cambió La vida a Job No fue por la tragedia Que tuvo Lo primero que le cambió La vida a Job Fue que tuvo hijos Eso lo dice la Biblia Dice que a él Le nacieron siete hijos Y tres hijas Y como le cambió La vida a esos hijos Yo no hablo del cambio Que tuvo en su agenda Y en lo que hacía diariamente Le cambió en el sentido De que le vino Una responsabilidad tal Que el tipo se levantaba Todas las mañanas A derramar sangre por ellos Porque los hijos Son una responsabilidad Espiritual Además de responsabilidad Física, económica Moral y ética Son una responsabilidad espiritual Y como la cultura Nuestra hispana No tiene una responsabilidad Espiritual Los hijos se crían Sin cobertura espiritual Y en el caso De la iglesia cristiana Muchos de los cristianos No tienen responsabilidad Espiritual Creen que con llevar El hijo a la iglesia A la brava Y de la oreja Ya lograron Protección espiritual Pero es mucho más Que eso lo que se requiere Y la generación Que estamos levantando Debe ser una generación Que va a cuidar sus hijos Espiritualmente Así como los cuidamos Físicamente Así como los cuidamos De que no les pase nada Así como nos encargamos De que tengan zapatos De que vayan a estudiar De que tengan salud Necesitamos protegerlo Espiritualmente Y entonces ahí es donde entra En esto que yo espero Que a ustedes les quede Como una herencia mía Si no me aprenden Nada más no lo aprendan Pero aprendan esto A orar por sus hijos A orar por sus generaciones Desde antes de que nazcan Ustedes no saben La seguridad que dan No es que no tengas problemas Lo vas a tener Pero vas a tener La seguridad Que Dios está contigo Voy a contarles Una cosa Que me ocurrió hace años Con una de mis hijas Mis hijas Fueron educadas Pues en un medio cristiano Y en términos de música Y cultura Yo les enseñé Ciertos niveles de cultura Y de cosas Que a mí me gustan Uno de los hijos La cultura que uno quiere Y un día Una de mis hijas Me dijo Papi tengo que contarte Una cosa Estaba en Colombia Y yo acá Y me dijo Es que Hay una música Que me gusta mucho Y yo le dije ¿Cuál? Contame Me dijo El reggaetón Wow Eso fue como Reggaetón Y esta que pensé Yo y esta que le pasó Como decía Reggaetón Y me dijo Si papi me gusta Y me gusta Daddy Yankee Wow Yo dije ¿Qué hago? No le puedo salir Con el cuento evangélico De que eso es del diablo Porque entonces va a decir El diablo tan bonito ¿Qué es? ¿Qué hago? Entonces la busqué Por el lado Más, 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 más Cuerdo Le dije ¿Cómo bajamos de categoría? Porque a mí me gustó El tango fino Y cerrad Y a vos te gusta El reggaetón Estamos mal Estamos bajando Le dije Papi no me digas Le dije seguro Viejita sabes que Vos sos de otro Estrato diferente Al mío Quédate ahí Quédate con tu reggaetón Me le burlé Me dice Pero inmediatamente Yo me fui orar Y mi oración No fue Señor Guárdame la del reggaetón Del perreo Esa no fue mi oración Dije que tal Mi hija perreando Dios mío ¿Te imaginas? Lo único que le dije Fue Señor Yo he orado por ella siempre Guárdale su corazón Y comencé a instruirle Eso Me ha pasado En diferentes áreas También cuando Cuando cada una de ellas Me ha contado Que le gustó un chico Siendo mi jovencita Tal muchacho me gustó O tengo un novio O tengo un pretendiente Wow Y ese pretendiente Uno lo ve No mi hijo Nunca no califica Ni para chofer Es decir No, no, no Pero ¿Cómo hacer? No puedo atropellarla Ni decirle que es malo Tengo que cogerla suave Voy a lo mismo Yo he orado Señor Y cuando han llegado Los que dicen ser Pues he dicho Señor Si ese es Por ese he orado Ayúdame Genera tranquilidad Genera paz El haber orado Por tus hijos Desde antes Jóvenes Reciban este consejo De todo corazón Ore por sus hijos Ore por su esposo Oro por su esposa Ore por sus nietos A usted no le importa Que no los vea Los cristianos Nos manejamos Mirando al invisible Creemos en lo que Dios Tiene en el cielo Para nosotros Y preparamos Con antelación Lo que el cielo Nos va a dar No esperamos Que el mundo Nos dé sobras Esperamos que el cielo Nos dé planeación Directa De nuestra oración Estamos de acuerdo Mis amados Ore por eso Por eso cuando una Una jovencita Que hoy está soltera Le llegue un galán Que usted pueda decir Me gusta o no me gusta Y no ¿Se parece o no se parece A lo que estoy orando? ¿Se parece o no? Este no se parece Este no Este no es el de mis sueños Este debe ser El de la pesadilla Del diablo Pero si no tienes Una idea De oración Lo que te llegue Te lo lleva Sin saber si es tuyo Y después de que Después de que Te has empacado El paquetico Ya está pelo en casa Y disfrútenlo Y puede Alguien dígame Job No pudo impedir Que sus hijos Y sus hijas Hicieran su propia vida Se reunían Y hacían fiesta Como eran hijos de rico Hacían fiesta Todos los días Y bien sabroso Llamaban Ahora decían Que llamaban para comer Y beber No piensa que eran Muchachas Traigan ahí Unos paquetes De 24 Que vamos a chupar Todos los días No, no era beber No era eso Beber Se sentaban Les daban su vino Sabiendo que el vino Era lo que cultivaban No Eran los jugos Normales Entonces se ponían Y hacían fiesta Los muchachos Ahí Que jugaban No sé No tengo entendido Cuáles eran los juegos De sala De aquel entonces Si jugaban cartas No tengo entendido Pero No lo mire Desde la óptica Del deterioro social De hoy Comían y bebían Uy a beber Todo el mundo No, no, no era eso Pero él decía Que tal que en una de esas Estos muchachos Piensen en algo indebido Mire piensen Él no pudo impedir Que sus hijos Hicieran lo que querían Porque con los hijos Podemos instruirles Pero al final Harán lo que ellos quieran Pero si podemos Conducir en oración La protección Y la guianza Para ellos Alguien dígame Tenemos una responsabilidad De proteger los hijos En su momento Él usaba sangre Porque era todo Lo que conocía Hoy tenemos La sangre de Cristo Job se levantaba Cada mañana Y antes de comenzar Su labor Antes de pensar En ganar el dinero Saben proteger A sus hijos Nosotros pensamos Al revés Primero Hago dinero Y después miro Como mi hijo Lo despacho Con un McDonald El sábado Necesitamos levantar Una generación diferente Que sepa Que nos levantamos Todos los días No a hacer plata Sino a construir hijos ¿Me está entendiendo Lo que le digo? Y esto no es solo Para los que tenemos hijos Repito Los jóvenes Cuando un joven Cuando tú te levantas Tengo que estudiar No antes de estudiar Tengo que construir Mis hijos Tengo que construir Mi esposa Tengo que construir Mi esposo Padre ayúdame Levántame esa persona Prepárame Dame una persona Con la que yo pueda Vivir bien Delicioso O levantar hijos Que te agrade No quiero tener Una familia Llena de caos Y problemas Ayúdame Eso lo construyes En oración Cuanto más rápido Empieces Más gloria Tendrá tu familia Los padres Tenemos Una autoridad Maravillosa Esa autoridad Nos permite Que nuestra voz Sobre nuestros hijos Sea una voz Profética Y eso no tiene Que ver Solamente Con asuntos Espirituales Tiene que ver Con asuntos De espiritualidad Una mamá Que no es cristiana Pero que le dice A su hijo Cuídese Que le va a pasar Que cree que pasa Le pasa Porque la viejita Tiene una investidura Espiritual Es una autoridad Le dio la vida Cuando esa viejita Habla Está profetizando Tiene vida espiritual Su boca Esa vida espiritual Puede conducir A su hijo Le puede ayudar A que no caiga Claro el muchacho Dice Ah viejita No sabe Porque el muchacho No entiende Lo que es la voz Profética De una autoridad Pero esta generación Que estamos levantando Si sabemos Sabemos para que usted Cuando escucha Su mamá Su papá hablar Sepa que Dios Está hablando A través de una persona Y para que tú sepas Que debes prepararte Internamente Para que cuando Tengas hijos Puedas profetizar Sin decir Hijo Te voy a profetizar Esta mañana No Sino que aprendas A hablar normalmente Sabiendo Que tu palabra Es ley espiritual Que va a impartir Vida a tus hijos Estamos de acuerdo Alguien Dígame Cuando Dios Hizo a Adán Él lo hizo Para tener Una relación Cercana Antes de hacerlo Le preparó Un mundo Por herencia Por herencia Esa Esa herencia Tenía una característica Hoy vamos a tomar Al Padre Celestial Como ejemplo De lo que hizo Por Adán Y eso es lo que Un padre debe hacer Por un hijo En oración Alguien digame Note que el padre Antes de hacer Adán Le construye Un mundo Que es la herencia Que le va a dejar Por eso tú Antes de hacer un hijo Prepárale espiritualmente Lo que necesita No hablo solo De la parte física No la parte física Es lo de menos Aquí cualquier persona Le da una Le da una camacuna Y el otro Le da un coche Y ahí O si no sale Usted lo encuentra En la calle tirado Agárrelo y lávelo Aquí eso es lo de menos Aquí el problema Es como le doy Una herencia espiritual Antes de hacerlo Hay que hacer la herencia Por eso que yo Los invito A que tomemos Como práctica El orar Para preparar Una herencia Para nuestros hijos Ahora La herencia Que un padre da Es acorde Al estrato Que tiene el padre ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Voy a contarles algo Que me pasó De muchacho De muchacho Yo era Una familia muy pobre Pero había un Había un compañero Un muchacho del barrio Que el papá Tenía un taller Pues entonces tenían Obviamente Mucho más poder Adquisitivo que uno Entonces yo con el muchacho Jugamos fútbol Todo el día a día Y noche jugábamos fútbol Y entonces Un día Nos surgió Una idea Me dijo ¿Qué tal si Para hacer billete Nos conseguimos Una carreta Y cargamos Mercado Desde la plaza De mercado A las señoras Le dan a uno Y uno les cobra Y se les lleva El mercado A las viejitas Wow Eso está bueno Imagínense Si íbamos a hacer Plata o no Pelados Tiramos para adelante Claro Una carreta Hermano Montamos los mercados Y entre los dos Los llevamos Y las viejitas Ganan la plata Oh está bueno Cuando nos fuimos A contarle Al papá De la vecina Nos ayudaba A ir en el taller A hacernos la carreta Mire don tal Don Iván Se llamaba Venimos a ver Tenemos esta idea Que a ver si usted Nos ayuda Ese tipo nos miró Con una angustia Hermano Lo miró al hijo Y dijo ¿Usted cree que yo Trabajo todos los días Para que usted Cargue mercados? ¿Usted cree que yo Lo que quiero de usted Es que usted se dedique A cargar mercados En la galería? Yo para usted Tengo otras cosas Y jovencito Me dijo Usted si quiere Cargue mercados Pero usted deben Aspirar a algo Más grande Que cargar mercados Claro Él sentía que su hijo No estaba para eso ¿Qué les quiero decir Con esto? Que un padre Le da por herencia A su hijo Su estatus Pues eso es lo que Dios va a hacer Dios le prepara A Adán Lo que él Como padre Considera Que es lo que Necesita Un hijo de él Por eso le hace Un planeta Por eso le hace Todo esto Porque él dice Es que es mi hijo Y debe tener Una vida acordea Como yo vivo En el cielo Es decir Como él tiene Su hogar En el cielo Adán debe tenerlo En la tierra Es por eso Que tú debes entender Que eres hijo de Dios Y lo que tú Mereces tener No es lo que tú Puedas obtener Sino lo que tu padre Tiene Tú requieres pedirle Tú requieres pedirle a Dios El estilo de vida Que tiene la casa De tu padre Para eso mismo Darle a tus hijos Una herencia mayor Que la que tú Humanamente Pudieras tener Dios se ocupó De que todo Que le daría A su hijo Para la vida Terrenal Lo describe De una forma Fuese bueno En gran manera Es por eso Que tú debes pensar Si en la casa De mi padre Hay enfermedad Yo tengo derecho A estar enfermo Si en la casa De mi padre Hay angustia Yo tengo derecho A estar angustiado Si en la casa De mi padre Hay pobreza Yo tengo derecho A vivir pobre Pero si en la casa De mi padre Se dio un pago Por mi vida Por la llaga De Cristo He sido curado Yo tengo derecho A pelear Contra toda enfermedad Tengo derecho A pelear Contra toda angustia Tengo derecho A pelear Contra toda escasez Porque vengo De una familia Que vive En un estilo de vida Muy diferente Al que vive En otros Alguien dígame Es el Denle el aplauso Es el herencia Del padre Para nosotros Como hijos Él describe Todo lo que hizo Para Adán Como bueno En gran manera Y todo lo que hizo Escúcheme esto Todo lo que hizo Para Adán Lo hizo con su boca Sea la luz Produzca la tierra Sea, sea, sea Creó El mecanismo El mecanismo Como tú le creas A tus hijos El estrato social Económico Y espiritual No es con tu sudor Sino con tu boca Es con tus declaraciones Es con tus declaraciones Que tú le construyes El mundo Que él va a disfrutar O que él tendrá Que padecer Una de dos Es con la boca Que tú comienzas A ordenar El caos Que puede haber En la vida De tus hijos Es con palabras Es con palabras Que salen de tu boca Como se construye La vida Que él va a poder llevar Saben ustedes Que no se trata De hablar positivo Se trata de hablar En sintonía Con la voluntad De Dios Un padre Proféticamente Le dice a un hijo Eres un tonto Eres un torpe No sirves para nada Y lo está condenando A ello Después Le toca a ese pobre Hijo adulto Venir a la oficina Del pastor Rubén A que le quite Todas esas arandelas Que le pusieron En la cabeza Porque tiene miedo No tiene inseguridad No sabe como actuar Donde obtuvo eso Se lo dio como herencia A su padre Asimismo la gente A la que le dicen Tú puedes La gente que se siente amada La gente que recibe Palabras proféticas De sus padres Tiene más capacidad Para enfrentar Los problemas Que la vida le presente El padre creó todo Para Adán con su boca La boca del padre Determinaba Lo que su hijo Iba a tener Y tú y yo Somos hechos A imagen y semejanza De Dios Tú y yo Tenemos la capacidad De hablar Para comenzar A profetizar El estilo de vida Que queremos Para nuestros hijos Y no hablo solo De un estilo De vida financiero Hablo del estilo De vida moral Ético Del tipo de familia Del tipo de gente Que vamos a levantar Tu hijo Tiene que saber Que la carreta Para cargar mercado No está en el plan tuyo Estoy hablando Supuestamente Es decir Tu hijo Tiene que saber Lo que va a pedir Porque tú le has enseñado Lo que él amerita De acuerdo al padre Que tiene Repito No hablo solamente De la parte económica Estoy hablando Del estilo de vida En general Un hijo Se le enseña Que va a vivir De una forma decorosa Como Dios lo ordena En bendición Y eso es lo que Él va a buscar Si no se lo profetizas Él saldrá Y se encarretará Con lo primero Que encuentre El padre Va a crear A don Adán Le prepara todo Y en eso Que le prepara Encontramos Las características Diez características Rápidamente De la oración De un padre Por un hijo ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren imitar Al papá? ¿Cuántos quieren imitar? Yo quiero imitar A mi papá celestial Yo lo quiero imitar ¿Cuántos dicen amén? Él dijo Voy a ser un hijo Y lo primero que voy a hacer Es esto Y comenzó a crearle Lo que él necesitaba Vamos a ver ¿Por qué orar por un hijo? Primero Génesis Vamos todos en el capítulo 1 Vamos a caminar Sobre ese capítulo Versículos 1 al 3 Dice En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y la tierra estaba Desordenada y vacía Note que usted Puede levantar Una familia En medio de un caos En medio de un desorden Aparente Pero usted pone orden Usted puede levantar Una familia A partir de sus errores Pero ponerle orden Si tu relación Con tu esposo O tu esposa No empezó bien Comenzó en un desorden En un caos Tú puedes ponerle orden En lo que Dios va a enseñar aquí Que a partir de un desorden Se puede ordenar Se puede organizar Se pueden organizar Las cosas Como alguna vez Enseñaba yo Lo que mal comienza Dios lo puede ordenar Las tinieblas Estaban Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Diga conmigo esa frase Dijo Dios No pero dígalo Dijo Dios No le dije murmulle Sino diga Dijo Dios La boca de Dios Se abre y da El primer clamor Para su hijo ¿Cuál fue el primer clamor? Sea la luz Y fue la luz Lo primero que un padre Debe declarar Sobre sus hijos Es luz Luz sobre la vida De ellos Lo primero que tú Debes buscar Para que tus hijos Puedan tener bendición Es proferir Como Dios lo profirió Sea luz Levantar una generación Sobre la luz Eso es Enseñarles A conocer a Dios Hay familias Que se levantan En tinieblas Y literalmente En tinieblas espirituales Hay familias Que lo que le enseñan A los hijos Desde que nacen Es que tienen que ponerle Una chaquira en la mano Para poder protegerlo Contra el mal de ojo Es decir Desde pequeño Lo están metiendo En las tinieblas Enseguida Llevémoslo A que le hagan Un cur en el ombligo Y aquí le ponen Una cosa Y una vaina Y le hacen un rezo Y una cruz Protegiéndolo Contra los malos bichos Dicen Están de una vez Metiendo al hijo En las tinieblas Ese niño No le va a pasar Nada aparentemente Pero cuando llegue A los 11, 12, 13 años Comenzará a tener Sueños compulsivos Porque comenzará A ser mayor De edad En términos De responsabilidad espiritual Y los demonios Que los padres Le pusieron Van a empezar A venir a reclamar La protección Que por 10, 11, 12 O 13 años Le han dado Y ahí vendrá El crujir de dientes Es por eso Que venga Es la primera herencia Que hay que darle A un hijo Alguien diga Ven El aplauso Con gusto Versículo 6 Luego dijo Dios Haya expansión En medio de las aguas Y separe Las aguas De las aguas Lo segundo Por lo que un padre De reclamar Para sus hijos Es por ensanchamiento Y por visión De expansión El segundo legado Que tú debes Preparar en oración Es ensanchamiento Diga conmigo Ensanchamiento Tú debes preparar A tus hijos No así Sino así No para que apunten A un rincón Del mundo Para que no se pierdan Sino para que vean Amplio y conquiste La clave tuya Es poder enseñarles Cómo mirar Panorámicamente Sin que su corazón Pierda las bases Noten que lo que hacemos Es al revés Les enseñamos un punto Allí para que no se pierda Y el muchacho Lo que hace Es enfrascarse En un solo rincón Cuando logra Mirar a otro lado Y ve otra perspectiva Se va detrás De lo que acaba de conocer Mientras que lo que debe hacer Un padre espiritual Es orar Para que sus hijos Partan de un solo punto Ese punto Son sus principios Lo que se les enseña En casa La visión de Dios Y una vez que tienen Principios establecidos Abrimos el compás Y comenzamos a explorar La capacidad Que tiene ese hijo Para manejar Su propio criterio Las libertades Que les vamos dando Son acorde A la madurez Que va mostrando De acuerdo A la visión Que Dios nos da Hay que orar Para que nuestros hijos Sean gente de expansión Gente que piense En cosas grandes Gente que salga A la vida Pensando en conquistar Cuando usted Tiene un hijo Con una actitud De conquistador Cualquier hombre No se lo lleva Cualquier mujer No se la lleva Cualquier trabajo Mediocre No le sirve Porque tiene una actitud Ya fue formado Para hacer cosas grandes Por lo tanto No tiene problema En esmerarse Sin producir Mientras se prepara Porque él sabe Que la obligación Que tiene Ante la vida Y ante sí mismo Es la de hacer cosas grandes Necesitamos orar Para que nuestros hijos Tengan una mentalidad amplia Para conquistar el mundo En el nombre del Dios Que profesamos Alguien dígame Versículo 9 y 10 Dijo también Dios Júntense las aguas Que están debajo De los cielos En un lugar Y descúbraselos seco Y fue así Y llamó Dios A los seco tierra Y a la reunión De las aguas Llamó mares Y vio Dios Que era bueno El tercer clamor De un padre Es que un padre En oración Construye pozos De abastecimiento espiritual Para sus hijos ¿Qué son los pozos? Es el lugar Donde ellos van a sacar El agua Que los mantenga Perfectamente equilibrados En su vida El ser humano Se pierde Por la sed Que tenga O se salva Por la sed Que tenga Si la sed Que un ser humano Tiene Es de pasiones Humanas Ellas lo dominarán Si la sed Que tiene Es de dinero Ellas lo dominarán Si la sed Que tiene Es de un hombre Humano Eso lo dominará Ahora Si lo que tiene Sed es de gloria Divina Eso lo va a dominar Eso lo va a preservar Eso lo va a ayudar A enfocarse Un padre Debe clamar Para que sus hijos Se encuentren Y tengan Estanques espirituales Eso habla De guiarlos A la palabra Que ellos puedan Buscar las mejores Aguas Que nuestros hijos No sean gente Que sea convencida Por cualquier tontería Humana y social Sino que sepan Que la verdad Está en Dios Que donde encuentran El verdadero abastecimiento Para la sed De su alma Es en la presencia De Dios Una vez que oramos Por ellos Nuestros hijos Sabrán donde conseguir Lo que requieran En la vida Si no les hacemos Esto Cualquier tipo De agua Les servirá Cualquier tipo De agua Les servirá Uno va llegando Por a los 13 años Y comienzan Una cantidad De cambios Internos No solo en el cuerpo Sobre todo en el alma Las hormonas Se alborotan Y entonces Todas esas Sensaciones Nos hacen Presa fácil De cualquier Cosa que nos Llegue nueva Pero cuando a ti Te enseñan Donde están Los pozos Para sacar agua Tu aprendes A beber Y sales a la calle Sin sed Cuando tu Enseñas A tus hijos Y les preparas Unos abrevaderos Espirituales El aprende A juzgar En la presencia De Dios Amar la iglesia A recibir palabra A recibir buena palabra Aprende a ponerle Filtro a su palabra Ese muchacho Sabrá Cuando el mundo Le ofrezca Que Dios Le ofrecer Más Que lo que Están Ofreciéndole A ella Miren términos De pasiones Un joven Que aprende A orar Por su familia Que aprende A orar Por su esposa Por su esposo Por sus hijos Por quien sea En su familia Cuando sale a la calle Y aparece un galán Si es una chica O aparece Una 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 mujer Chica A ese chico Ok Ese hombre Ese hombre Pero eso Y siempre Y siempre caía A la iglesia Yo caía Con los muchachos Vamos para la iglesia Vamos para una rumba Si no vamos a la iglesia No los acompaño Y yo si yo no iba Le dañaba la rumba Porque yo era el que Les armaba La guachafita Entonces Para la iglesia Sabe por qué Siempre Porque yo sabía La diferencia Entre la basura Que estaba tomando Afuera Y el agua de vida Que había en la iglesia Yo lo sabía Y eso hacía Que aun consumiendo droga Yo decía Señor Yo sé que tú me sacas De aquí Porque quien ha conocido El agua de vida Sabe Donde están los pozos Sabe Que tiene que ir A beberlos algún día Pero si a nuestros hijos No les enseñamos eso Cualquier agua sucia Les calmará La sed que tiene Y mientras tanto Les hará el daño interno Que es lo que producen Las aguas sucias Dedito así Dedito así Versículos 11 y 12 Después dijo Produzca la tierra Hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto Que dé fruto Según su género Que su semilla Esté en él Sobre la tierra Y fue así Produjo pues La tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y el árbol que da fruto Cuya semilla Está en él Según su género Y vio Dios Que era bueno En gran manera La cuarta petición De oración De un padre Es que un padre Desata sobre sus hijos Palabras de productividad Hay que comenzar A clamar Por la productividad De tus hijos Por la mente De Cristo Que los haga aptos Para toda buena obra Por un espíritu superior Que les dé un nivel Superior al de la gente Que lo rodea Eso se construye En oración Eso se construye Todos los días Desata sobre tus hijos Capacidad sobrenatural En lo que escojan ser Serán los mejores Porque tienen Un padre y una madre Que ora por ellos Que clama Que intercede Y en esa obra Dios va a preparar A tus hijos Para que puedan tener Un alto rendimiento El cristianismo Se acostumbró Que ser cristiano Era poder ir a la iglesia Y no pecar Hay mucho más que eso Hay que ir a la iglesia Y no se debe pecar Pero hay que salir A conquistar el mundo Tenemos que ser luz Y ser luz Es ser mejores Que los demás Ese es el reto Que tenemos Si hay gente Que tiene más capacidad Que tú Es normal No siempre tenemos La mayor capacidad Pero no pueden tener Mayor productividad Que nosotros Porque nosotros Tenemos a Dios De nuestra parte Con la poca capacidad Que tenemos Nosotros podemos hacer Más que los que tienen capacidad Con una onda En la mano Podemos matar A un gigante Que está enseñado A hacer huir ejércitos Ese es el patrón Que da la Biblia Necesitamos orar Y clamar Para que nuestros hijos Sean gente Bien inteligente Gente capaz Gente que lo va a hacer Como nadie lo ha hecho De nuestras generaciones Saldrán gente Con inventiva Con capacidad Van a aportar A la ciencia Van a hacer cosas grandes Yo estoy hablando Proféticamente No sé si tú lo entiendes O no lo entiendes Pero es lo que Dios Te está diciendo Construyamos una generación Que está preparada Para cosas sobrenaturales Se prepara en oración Se prepara en el clamor De un padre Y créame Que ese es el mejor motor Para moverlo a un orar ¿Por qué mucha gente No ora? Porque no tiene Verdaderas razones Poderosas para orar Porque lo único Que los mueve a orar Es el miedo Cuando hay un enfermo Cuando hay un problema Cuando no puedo Ahí si oro No la gente De esta visión Que estamos levantando Es gente que ora Todos los días Porque está construyendo Una cosa demasiado grande Porque un día mío De atraso en oración Atrasa los proyectos De mis hijos Los proyectos De mis nietos Autoriza al diablo Para abrir boquetes En el destino profético De ellos Por eso oramos Porque estamos construyendo Algo muy grande Que se construye Con espiritualidad Necesita cosas económicas Si pero no se construye Con eso Se construye Con espiritualidad Es la espiritualidad La base De lo que construimos Para Dios Estamos de acuerdo Amén Seguimos Punto 5 Versículos 14 y 15 Dijo luego Dios Haya lumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día de la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días y años Y sean por lumbreras En la expansión De los cielos Para alumbrar Sobre la tierra Y fue así Noten Que ahora hizo Un orden De lo que son Las aguas Le mostró Una expansión En cuanto a Cómo deben Vivir su vida Pero ahora Está tratando El padre Con todo lo que va En los cielos Diga conmigo Un padre Abre los cielos Para sus hijos Nuestro quinto Clamor Es un clamor Para que nuestros hijos Puedan vivir Con cielos abiertos No con los cielos Cerrados Como dice la Biblia Los cielos de bronce Que no arrojan Nada a la tierra Si nuestros hijos No tienen unos cielos Adecuados Trabajarán Y no cosecharán Tendrán que pasar Lo mismo Que le tocó a Adán Lo que Dios le dijo Trabajarás Y la tierra Te producirá Cardos y espinos Mientras que si nosotros Estamos haciendo El modelo de Dios Estamos preparándole Un cielo abierto Para que donde ellos Entren Dios los respalde Para que cuando vayan A una universidad Y apenas van al examen Ya Dios les está Abriendo las puertas Para que cuando van A ir a un empleo Reciben el empleo Se les abren puertas Porque Dios está con ellos Porque tuvieron Padres responsables Que abrieron los cielos Y en medio de la sequedad En medio de la sociedad Difícil En medio de los crisis De las crisis sociales Un hijo de Dios Trabajado en oración Siempre tendrá Cielos abiertos Aunque todo el mundo Esté con cielos cerrados Dios le abrirá puertas Dios le dará posibilidades ¿Cuántas luchas De uno para hacer algo En la vida En términos humanos? Esas luchas Es porque el diablo se opone Porque los mediocres Se oponen Porque los hombres Se oponen Pero además Porque no tuvimos Una generación de padres Que nos abrieran los cielos Es por eso Que yo amo tanto A papá Naún Porque yo estoy Degustando Lo que él trabajó Para mí ¿Me entiende El sentido De una autoridad? ¿Qué iba a saber Naún Rosario Que él estaba trabajando Para mí? Por eso necesito Honrarlo Porque en sus negaciones De 40 años Me estaba abriendo Un cielo para mí Y hoy ¿Tres han visto? Después de estar en Maranata El cambio Que ha tenido nuestro ministerio Los cielos que él abrió Hoy cargan lluvia Para nosotros Ese proceso Hay que hacerlo Con nuestros hijos Tú debes abrir los cielos Para que el cielo Tenga orden Respecto a tus hijos Poner las lumbreras Donde deben ir Para que donde tus hijos Vayan La luz de Dios Vaya con ellos Los cielos abiertos Significa que Dios Los va a respaldar Sexto Versículos 20 al 24 Dijo Dios Produzcan las aguas Seres vivientes Y aves que vuelen Sobre la tierra En la abierta expansión De los cielos Luego dijo Dios Versículo 24 Produzca la tierra Seres vivientes Según su género Bestias Serpientes Animales de la tierra Según su especie Y fue así En este caso Dios le va a dar Todo tipo de animales Que tienen vida Sobre la tierra Como podemos acoplar Esto a nuestra oración La sexta petición Es que un padre Debe rodear A sus hijos De seres Con vida espiritual Ten cuidado Con quien rodeas A tus hijos Si los rodeas De muerte Tarde que temprano Olerán a cadáveres Es decir Mira con que gente Estás rodeando A tus hijos En todas las áreas En términos espirituales Ni se diga Si tu rodeas A tus hijos Con gente mundana Se volverán mundanos Tendrán gustos mundanos Tendrán gustos De perversión Porque tu los rodeaste Ese tipo de gente La gente creyó Que podían tomar Y beber Bailando en familia Y que eso no iba a hacer daño Sin saber que el problema No era el bebé La bebeta o la baile El problema era Los amigos Que llevábamos a casa Que nos estaban Impartiendo un espíritu De vida a nuestros hijos Y después Esos hijos Salieron a que Pues a beber Y a bailar Ya no en la casa Sino con los amigos Afuera Y ya no tenían El control nuestro Sino el descontrol De ellos Y la ayuda Y la ayuda de los amigos Para descontrolarse más Y por eso Mucha generación Fracaso Porque nosotros mismos Nos encargamos De rodear a nuestros hijos De los cadáveres Que les iban a hacer daño En términos financieros Es igual Yo te lo digo Y espero que me lo entiendas Bien Dios no hace Acepción de personas Tú tampoco Hagas acepción De personas En términos espirituales Pero si tienes La responsabilidad De saber Con quien juntas Y comportas a tus hijos Llévalos al peor Mall de la ciudad Y vestirán Como la gente De ese mall Sabiendo que Están en una sociedad Donde tú puedes ir Al mejor mall Y vale lo mismo Que en el otro Pero es que a veces Nosotros buscamos El arrabal Porque lo llevamos adentro No Tenemos que ser Más exquisitos Cuando vamos Con nuestros hijos Lo llevamos A los mejores lugares Es mejor llevarlo A un restaurante fino Donde el muchacho Se quede con hambre No importa A mi hijo En la casa Le doy algo Que llevarlo A mesa larga El muchacho Sale lleno Uy que comí Y vio el ejemplo De lo que es La vida ordinaria Se acostumbrará a eso Buscará eso Y trabajando En el Tim Horton Tendrá todo lo que Necesite en la vida Y no querrá estudiar Porque ya tiene Todo lo que quiere Rodeemos a nuestros hijos De gente que tenga Vida espiritual De gente que le ofrezca Retos de grandeza Retos de superación Y entonces nuestros hijos Querrán ser como ellos Seguimos Ok Siete Génesis 12 El 1 del 26 al 27 Dijo Dios Hagamos el hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias de toda la tierra En todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y dice Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Lo séptimo Es que un padre Construya a sus hijos A imagen y semejanza De Dios ¿Qué significa? Que un hijo Un hijo debe ser formado Por un padre Para que se parezca A Dios Para que se parezca A Jesús Para que tenga Las actitudes Del cielo No trate de enseñarle Siempre tu propia imagen Porque estarías Duplicando tus deficiencias Ocúpate de enseñarle Cómo es Dios Los modelos del cielo Los modelos De la Biblia Lo que Dios Quiere que seamos ¿Por qué Dios Hizo al hombre A su imagen y semejanza? No crea que era Porque Dios tenía O tenía ¿Cómo se llama? No egocentrismo Sino el que se ama A sí mismo Perfecto ¿Cómo? Narcisismo No crea que Dios Dijo lo voy a hacer A imagen mía Porque tiene que ser Bonito como yo Dios no es narcisista Ahí explica Por qué lo hizo Cuando dice que lo hizo A imagen y semejanza Dice y señore Sobre las peces Sobre las aves Sobre todo lo que se arrastra Para poder que tu hijo Tenga autoridad Y señorío Necesita parecerse A Dios del cielo De lo contrario La autoridad Que requiera y tenga Le va a servir Para destruirse El nivel de autoridad De nuestros hijos Está directamente ligada Al nivel de sujeción Que tenga Dios ¿Me está entendiendo eso? Ojo que Dios Le está dando Claves espirituales Muy importantes Si tu hijo No se parece a Dios No le des nada Usted me está oyendo eso Los muchachos Me oyen Y dicen Uy pastor Está dando malos consejos A papito A mamita Daria está siendo Pervertido Por el pastor Rubén Está en la Biblia La imagen y semejanza Es la que garantiza Autoridad Si no tiene capacidad De obedecer a Dios No puede tener libertades Ni puede tener premiaciones Ni puede tener bendiciones De mi parte Por el contrario En las áreas Donde no se parece a Dios Allí le corto las alas No es porque yo me esté vengando Es porque lo estoy protegiendo Porque o si no Le estoy dando las herramientas Para que vuele lejos de mí Equipado con ese silencio Sepulcral Cayó Como una unción De silencio Un enmudecimiento Necesitamos Necesitamos inducir A nuestros hijos A los modelos del cielo Si no los induces A los modelos del cielo El mundo Les inducirá En sus propios modelos Tú decides O tu hijo Se parece al apóstol Pablo O se parece a Juan Tú decides O se parece A Pedro A Isaías A Jeremías Te parece muy anticuado Los modelos Bueno entonces Escoge otro modelo Más moderno Que se parezcan a Messi Es tu problema Ahora Que tu hijo Se parezca a Messi Es una bendición Pero que sea un tronco Para jugar No va a lograr nada En la vida Porque Messi Tiene lo que tiene No por el modelo que es Y no por lo que hace Con los pies Es por eso que necesitamos Sembrar en nuestros hijos Los modelos de Dios Esa es la razón Por la que Dios Le habló del famoso Árbol de la ciencia Y del bien y del mal Para que quedara claro Bajo qué normas Se conducía Pregunto Tus hijos saben Cuáles son las normas Que los rigen Quien las pone Las pongo yo Que soy el papá Está mal entonces Tus hijos no tienen Un concepto divino Tus hijos deben saber Que tú le das una orden Porque Dios ya te la dio a ti Porque es la orden Que te rige a ti Alguien diga Amén Preparemos a nuestros hijos Para que sigan a Dios Esa es la clave Prepararlos para que sigan a Dios Vamos con Génesis Capítulo 1 Versículo 28.8 Los bendijo Dios Y les dijo Fructificad multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgad Y señoread En los peces del mar En las aves de los cielos En todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Un padre Imparte bendición Fructificación Y multiplicación Para sus hijos Oiga esto Debemos orar cada día Para que nuestros hijos Tengan en sí mismo La bendición de Dios Para que sean fructíferos Que significa Que sean fructíferos Que ellos puedan cosechar El fruto Que nosotros les hemos sembrado Que ellos tengan La capacidad De ir al lugar Donde nosotros Pusimos las semillas A recoger el fruto Que les va a dar Esa tierra Y cuál es el lugar Donde estamos dejando El fruto Si hoy tú estás Orando y clamando Tú tienes Un sembradito En el cielo Que te va a producir fruto Si no le enseñas A tu hijo A ir a recoger Tendrá que irse al mundo A cosechar Lo que tú nunca sembraste Para ellos Pero si tú Los induces A buscar de Dios Ellos recibirán La fructificación Serán multiplicados Hay que impartirle En nuestros hijos Un espíritu De productividad De capacidad superior Para obtener Ellos serán gente Que administre No vivirán tapando huecos Y para tapar un hueco No tendrán que abrir otro No vivirán cada fin de meses Tirando el salario Para cumplir Con un presupuesto Ellos tendrán capacidad De administración Ellos verán sus cuentas Y verán que hay dinero Y no será para irse A perderse en la vida Sino para proyectar Cosas grandes Esos son los hijos Que necesitamos levantar Pero eso se levanta Con oración Con búsqueda espiritual Para que ellos tengan No solo los recursos Sino la mentalidad Y la capacidad Para ser altamente productivos El punto número 9 Lo encontramos En el capítulo 2 Versículo 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré para él Ayuda idónea Mire Dios Tan curioso Te imagina Que Adán Le hubiera dicho No usted no se mete En eso Que yo veré Como consigo la mía Usted ha sido Un muchacho grosero De lo de hoy Mi hijo Yo quiero saber Con quien se va a casar No usted no se meta Que es para mí Cuide a mi mamá No este Dios Es un Dios Como un padre amoroso Él dice Este muchacho Solo Corre peligro No es bueno Que esté solo No te note Que no es un padre Que dice Que esté conmigo Que sea No es bueno Que esté solo Él tiene otras necesidades Internas Él se va a ir desarrollando Y él todavía Está embelezado Con ponerle nombres A los tigres A las vacas Él está embelezado Con los animales Pero él se siente solo Él tiene necesidades Que las vacas No le van a suplir Y que yo tampoco Le voy a suplir Él necesita otras cosas Que voy a hacer Voy a tratar De construirle La mujer Que él necesita Y como lo agarró Lo agarró dormido Porque dicen Para un hombre Poder casarse Necesitan cogerlo dormido Pero ese es un mal chiste Ok No Agarre lo dormido Diga conmigo Esa frase de alta filosofía Diga conmigo Agarre lo dormido Dígalo 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 conmigo Dígalo conmigo Agarre lo dormido Que significa Que cuando tú Te despiertes Mientras tu hijo Está dormido Tú le estás Construyendo su hogar Agarre lo dormidito Comience a orar Por él A orar por ella A construirle su esposo A construirle su esposa Note que Dios Está construyendo En la mujer Que sea una ayuda Idónea para él Esa es la visión No le está diciendo Padre Yo te pido Que le des A mis hijos Unas mujeres Bien bonitas Para que mis nietos Salgan bellos No, no está interesado En eso Ni dale gente Que tenga plata Para que nos Sube el estrato No, ese no es Está diciendo Que sean una ayuda Para él Diga conmigo Para él Note que no está Pidiendo que sea Una ayuda Para el papá Sino para el muchacho Que el muchacho Puede encontrar Realización Porque hay padres Que quieren que los hijos Se casen Con los que ellos Le aprueban Y debe ser Con los que los otros Escogen Es para ellos Es verdad Nosotros lo que hacemos Es guiar nuestra oración Y nuestro clamor Para que Dios Le dé las personas Adecuadas Alguien dígame Un buen padre Construye Los esposos Y esposas De sus hijos Los construyen No los elige Los construyen Y escuchan ustedes Por la mañana Orando por el esposo De Isabela Bendícele su esposo Y digo Hay en algún lugar Está un jovencito Un niño Que tú lo estás preparando Instruyelo padre Dale la fe Dale la capacidad Dale lo que necesita Para conducirla a ella No le pido Que me le dé un títere Para que ella maneje Sino que le dé un muchacho Que le esté preparando Un carácter fuerte Para que le diga Isabela No señorita No es como usted diga Yo le voy a decir Para donde Es que Dios nos lleva Bueno porque usted Está machista Está con sus hijas No yo soy cristianista Porque yo sé Que mi hija Fue hecha Igualita A doña Eva Igualita A doña María Igualita A María Pues a la virgen Igualita A mi señora madre Igualita A mi señora esposa Todas son igualitas A nosotros Nos hicieron de tierra Y a ella Las hicieron de carne Y yo sé Yo soy un tipo vivo Aunque parezco Medio bruto No soy tan bruto Yo sé Que Isabela Cuando consiga un hombre Lo va a querer manejar Y si lo logra manejar Se va a desenamorar De él Y lo va a despreciar Y va a hacer Una carga Para él Para ella Entonces yo le digo Señor Levántale un hombre Sólido Con carácter Que se le pare al lado Y diga No señorito Usted puede ser la hija Del pastor Pero no vamos a hacer Como usted dice Ahora yo lo que aspiro Es que yo lo pueda formar Para que el muchacho Le diga A mí su papá Me enseñó Que esta vaina Es así Y por ahí va Y dos mayorías Porque no estoy buscando Que mi hija tenga un sirviente Estoy buscando que mi hija Tenga realización Con un hombre de verdad Lo construyo en oración Le pido a Dios Que me le ayude Al final ella tendrá Que elegir Pero yo tengo Y la oportunidad Nadie me puede quitar Ese privilegio Nadie me puede quitar La oportunidad De que yo intercera Nadie Ese es un privilegio Que tengo Y no se lo va a acceder A nadie Voy a orar Ahora que puedo Porque va a llegar Un día en que ya le voy a decir Y no me voy a ir Ahora lloro Alguien dígame Y el último punto Para terminar Nuestra enseñanza de hoy La clamor de un padre Por un hijo Tiene que ver Con la actitud Del padre Después de que pecó Don Adán 321 de Génesis Dice Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Después de que pecaron Dios mató animales Derramó sangre Y tomó Las túnicas Y dicen Los estudiosos Que no crean Que Dios Llevó las túnicas A lavarlas Y a extenderlas Sino que las tomó Untadas de sangre Y se las puso así Para que les quedara Impregnada La sangre del animal Y recordaran El resultado De su pecado Y vino Y los cubrió El décimo punto Un padre debe Construir para sus hijos Una actitud De misericordia Y perdón Así como una cobertura Para el momento En que ellos fallen Un padre debe orar Para que Dios Tenga misericordia De ellos Un padre debe Clamar Para que ellos Sepan buscar a Dios Cuando se equivoquen Un padre Construye Un ambiente De perdón Sobre sus hijos Para que Dios Tenga misericordia De ellos Un padre Se ocupa De que la sangre De Cristo Sea prolongada Sobre sus hijos Ahora entienden Por qué hago Muchas cosas De mi oración ¿La entienden ahora? Porque estoy clamando Para que cuando ellos Fallen Dios me los perdone Dios me les ayude Y lo hago por ustedes También Señor Ayúdanos Para que cuando cometas Un error Tengas un espíritu Que conoce La misericordia De Dios Que sabes Que Dios Te va a ayudar No para seguir pecando Sino para poder Ser restaurado Y levantado Al nivel Donde Dios Te quiere llevar Eso hay que orarlo Por nuestros hijos Nuestros hijos Deben saber Que Dios Es recto Que Dios Pone condiciones Pero que Dios Siempre les tenderá La mano Para ayudarles Eso lo salvará Y lo mantendrá Firmes Diez clamores De un padre Por un hijo Basados En la provisión Del padre celestial Para Adán La repasamos La repasamos Rápidamente Primero Un padre Declara luz Sobre la vida De sus hijos Segundo Un padre Declara ensanchamiento Y visión expansiva Para sus hijos Tercero Un padre Construye pozos De abastecimiento Espiritual Sobre sus hijos Cuarto Un padre Desata palabras De productividad Sobre sus hijos Quinto Un padre Abre los cielos Para sus hijos Sexto Un padre Rodea a sus hijos De seres Con vida espiritual Séptimo Un padre Construye a los hijos A imagen Y semelhanza De Dios Octavo Un padre Imparte bendición Fructificación Y multiplicación Para sus hijos Noveno Un padre Se ocupa De preparar La ayuda Y donea Para sus hijos Y décimo Un padre Construirá La misericordia El perdón Y la cobertura Espiritual Para proteger A sus hijos Cuanto dice Amén Está como mucha Tarea hoy Demasiada Demasiada carne ¿Cierto? ¿Quién sabe Los 10 puntos Sin mirar allá? Ninguno Lo vamos a poner En Facebook Mañana ¿Si les parece? Con los textos Bíblicos Usted lo coge Y lo imprime Esa es la clave Para que Dios Nos ayude A construir Una nueva generación Cuanto desean Pedirle al Señor Que nos dé Ese espíritu De responsabilidad Por las futuras Generaciones Cuanto desean Ese espíritu Colócate de pie Vamos a orar Levanta tus manos Todo comienza Con una oración Todo comienza Con un deseo De clamar Todo comienza Con un sentido Y actitud De responsabilidad Espiritual Por las nuevas Generaciones Levanta tus manos Con un deseo Con un deseo